Este es un video flash porque no pude contener las ganas de expresarle la emoción que siento de estar leyendo esto El volumen número 50 del manga de Fairy Tail que es simplemente increíble Ya me queda esto, este poquito nada más por terminar Y no lo quiero leer en este momento porque no quiero que se acabe Es más, les estoy tapando quién es el enemigo Porque es un gran spoiler, es increíble, es magnífico, es lo mejor que me ha pasado en la vida Así que no sé si al fin vaya a terminar subiendo esto Simplemente quería grabarlo porque no quería guardarme esta emoción dentro de mí por tanto tiempo Literal estoy saltando de la emoción con lo que estoy viendo aquí Señores, es increíble Fairy Tail porque haces esto conmigo Hiromashima ¿Por qué?